Hola amigos ¿Cómo están? En anteriores videos ya hemos estado conversando sobre la diabetes y sobre su alarmante aumento, tanto es así que se le considera como la epidemia del siglo XXI. Nuestro tema de hoy ¿Cómo controlar el azúcar en sangre? Ya sabemos que la diabetes es una enfermedad muy seria que es necesario evitar a toda costa, pero que si ya la padece es necesario controlarla muy bien para evitar sus graves consecuencias a la salud ya que provoca alteraciones en los nervios y vasos sanguíneos, en órganos como los ojos, los riñones y el corazón. Cuando los valores de la glucosa en ayuno están entre 70 y 100 se consideran normales, cuando están entre 100 y 125 la glucosa se considera que está alterada y se le conoce como un estado de prediabetes. Finalmente cuando supera los 126 miligramos por decilitro se alcanza la condición de hiperglucemia que es el indicador más habitual de la diabetes aquí les dejo el link de mi video que habla sobre la prediabetes y la diabetes y también en el canal podrás conseguir varios videos relacionados, te invito a que los veas y que si te parecen importantes los compartas. Debes saber que estos niveles de glucemia varían en función de la edad y de otros problemas asociados, además varían antes y después de las comidas por lo que debes asesorarte siempre con tu médico en cuáles son los niveles que específicamente tú deberías tener para cada situación del día y así puedas controlar mejor tus parámetros personales. Lo primero es estar controlados por el médico especialista, no hay duda sobre esto, por lo tanto este video está orientado a darte recomendaciones adicionales con relación a tu estilo de vida y algunos remedios naturales que te pueden apoyar en mantener controlada esta afección. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y darle a la campana para que te sigan llegando mis videos, si te parecen importantes no olvides compartirlos para que más personas se beneficien de la información y porque además así me apoyas. Dentro de las recomendaciones generales están el hacer ejercicio regularmente, una buena rutina de ejercicios diaria de 30 minutos puede ser clave en la lucha contra los niveles altos de azúcar en la sangre y también reducir las necesidades de insulina cuando los pacientes ya son dependientes de ella. Podrías caminar, correr, nadar, patinar, andar en bicicleta e incluir el entrenamiento de fuerza, ya sea inicialmente con tu propio peso y luego agregando pesos adicionales ya que ha demostrado que mejora notablemente los niveles de glucosa en sangre y reducen la resistencia a la insulina con el beneficio adicional de que también ayudan a controlar el colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL. El realizar ejercicio te va a ayudar notablemente y nos va a ayudar con nuestra segunda recomendación general que es alejarse del estrés innecesario. ¿Sabías que estar estresado, preocupado, agobiado produce una elevación de azúcar en sangre? Además está asociado a un mayor riesgo de padecer obesidad que como ya sabemos afecta directamente a la diabetes tipo 2. Así que podrías agregar a tu rutina y como una buena manera además de ejercitarte la práctica del yoga, de la meditación y de todas las actividades que requieren de tu atención plena, el mindfulness por ejemplo. Dentro de las recomendaciones alimenticias contamos con varios recursos. Incrementa el consumo de proteínas. Además de ayudarte a mantenerte más saciado durante el día para evitar comer de más, el consumo de proteínas magras como las que aportan el pescado, la pechuga de pollo, el lomo de cerdo, ayudan a reducir la conversión de carbohidratos en glucosa en la sangre, lo que hace que sea más fácil controlar los altos niveles de azúcar en la sangre. Come varias veces al día, separando las comidas con aproximadamente 3 horas entre ellas porque así ayudas a mantener estables los niveles de insulina y disminuye la probabilidad de antojos no saludables, ten siempre en la nevera vegetales picados a los que accedas rápidamente para calmar la ansiedad. Reduce el consumo de carbohidratos. Para prevenir y combatir los niveles altos de azúcar en la sangre se recomienda reducir al máximo el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, es decir azúcar, harina y almidones como el arroz, papas, pasta, panes. Cuando comes demasiados alimentos ricos en carbohidratos tu organismo produce mucha glucosa, trata de acostumbrarte a combinar en todas tus comidas las proteínas con vegetales o ensaladas crudas bajando al máximo el acompañamiento con hidratos de carbono. Consume alimentos ricos en fibra. La fibra tiene varias funciones en tu organismo y propiedades saludables que aumentan tu bienestar. El tipo de fibra soluble es la que está asociada a una reducción en los niveles de azúcar en sangre debido a que por su viscosidad ayuda a atrapar la glucosa y eliminarla, así que en todo caso si consumes algún tipo de carbohidrato lo ideal además de consumirlo en porciones muy pequeñas es combinarlo con alguna proteína y agregar fibra en esa comida para así reducir la probabilidad de que se produzcan los picos de glucosa en sangre. La avena integral por ejemplo es una gran reguladora de la glucosa en sangre ya que tiene tanto proteína como fibra soluble e insoluble además de magnesio, fósforo y manganeso. Consuma alimentos con un bajo índice glucémico, en términos fáciles de comprender el índice glucémico define la velocidad con la que los alimentos pueden causar picos en los niveles de glucosa después de consumirlos, en consecuencia consumir alimentos con índice glucémico alto incrementa el nivel de insulina y causa picos de glucosa en sangre. Para reconocerlos existen listas en internet y hoy en día existen aplicaciones para ayudarte con esto, sin embargo los más comunes son todas las proteínas animales como los huevos, mariscos, carnes, alimentos con proteínas vegetales como las legumbres que aunque tienen también muchos carbohidratos tienen a su vez mucha fibra, la avena que ya la comentamos, el aguacate, los arándanos, el germen de trigo. Si quieres saber más déjamelo saber en los comentarios y haré un especial sobre esto. Mientras tanto les dejo el link de mi video que habla sobre los carbohidratos, por qué debes disminuir su ingesta y cómo se calculan los carbohidratos netos de las legumbres. También hay otro en el canal Ana Contigo que habla de cómo consumir las legumbres para que sean más saludables y biodisponibles. Consume semillas de lino, además de ayudar a controlar el índice glucémico de los carbohidratos por su fibra soluble, también contienen grasas omega 3 que ayudan contra el colesterol, el estreñimiento, enfermedades digestivas e inflamatorias. Tiene pocas calorías y te aporta sensación de llenura por lo cual también es útil contra la obesidad y el sobrepeso, puedes espolvorearla en todas tus comidas o agregarla en zumos verdes, sopas, en fin lo que tu creatividad te diga. Sin duda una de las más famosas, esta especia puede ayudar a mejorar la sensibilidad del cuerpo hacia la insulina ayudando a estabilizar el nivel de azúcar en sangre, así que el páncreas necesita producir menos insulina para provocar el mismo efecto, estimula el metabolismo y reduce la inflamación, es antimicrobiana porque ayuda además a controlar el crecimiento de bacterias y levaduras como la candida albicans . Les dejo mi video que habla sobre este importante tema que todos deberíamos comprender para mejorar la salud general. Si vas a cocinar con ella te recomiendo que utilices la derrama que resiste mejor el calor y si es molida espolvoreala al final para conservar sus propiedades, manténla resguardada de la luz y cerrada herméticamente, si notas que pierdes su olor natural es recomendable que la sustituyas. Media cucharilla de canela al día es suficiente para beneficiarse de todas sus propiedades. Bebe infusiones, además de sus muchas propiedades también tienen efecto hipoglucemiante, es decir, podría ayudarte a controlar los niveles de glucosa en sangre, el clavo de olor, las hojas de laurel también son buenos para bajar el azúcar en sangre y puedes consumirlo en comidas o infusiones. La cáscara de mandarina, aunque la mandarina es una fruta y tiene azúcar, contiene una sustancia llamada anobletina que favorece el descenso de la glucosa y también colabora a perder peso. Prepara una infusión con las cáscaras, las deja reposar un buen rato y te la puedes beber a lo largo del día y especialmente después de las comidas. Si te interesan las infusiones y quieres saber cómo prepararlas déjame un comentario y con gusto te respondo. Existen otros alimentos que previenen y curen la diabetes, el nopal. En los países en donde se consigue este alimento aprovechalo porque algunas investigaciones han determinado que podría ser muy efectivo la reducción de los niveles altos de glucosa en la sangre, tiene mucha fibra y otras sustancias que controlan y normalizan el metabolismo del azúcar. El ajo, el ajo tiene la capacidad de normalizar el metabolismo de la glucosa, además de contener algunas sustancias que tienen una acción similar a la insulina. La cebolla, la cebolla morada cruda al día puede reducir los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes con diabetes porque es un alimento rico en flavonoides y azufre. El zumo de noni, esta planta ha resultado útil para normalizar los niveles de glucosa en sangre y también es buena contra la obesidad, se puede beber diariamente y como edulcorante natural tenemos la stevia que con su consumo regular en infusiones ha demostrado disminuir la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal, actuando de este modo como adelgazante. Suplementos de berberina, la berberina es una sustancia que se extrae de una hierba de origen chino con potentes beneficios para la salud que también ha demostrado regular el azúcar en sangre y además tiene beneficios sobre el metabolismo de las grasas. Finalmente y no menos importante te voy a hablar de un concepto desconocido para la mayoría de los diabéticos pero que es muy importante que manejes y se trata de la medición de la glucosa pospandrial, es muy importante que conozcas como una determinada comida impacta en el nivel de tu glucemia de tal manera que puedas realizar los ajustes que necesites para tu próxima vez con ese alimento, bien sea regulando su cantidad o eliminándolo o combinándolo mejor o ajustando los niveles de insulina si es que eres insulino dependiente, es vital que aumentes tus conocimientos y comprensión sobre la diabetes y sobre el control de su glicemia porque tendrás más herramientas para manejarla mejor, la información y el conocimiento es poder. Si quieres que ampliemos este tema o que abordemos cualquier otro, te quedaron dudas o necesitas información adicional puedes dejármelo en los comentarios, siempre los leo y los respondo. Ha sido un placer volver a compartir con ustedes, no olvides darle like a este video si te ha gustado y compartirlo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.